...bajo el peso del valor. Y aquí me tienes, María. Hoy a tu presencia llegó aquel que fuera tu guía en la Semana Mayor. ¿Te acuerdas cuando decía Vamos al cielo con ella? Iban Marina y Ibanales al ritmo de costanero, en repique de alegría el silencio de la noche quebraba en procuraría. Y tu carita llorosa de amargura y soledad se trocaba en bella rosa que germinaba dolorosa en toda la levantada. Aquí me tienes, María. Solo he venido a pedir que me dejes ser a mí, tu capataz y tu guía. Los cordobeses estaremos soñando para el año que viene abarrotar las calles de nuestra Semana Santa. Y los sageteros y sageteras prepararán su voz para hacer la ofrenda del cante a las sagradas imágenes que portan sus hermanos costaneros. Un observador superficial pondrá en duda esta devoción. Verán nuestra Semana Santa aún de noche, por no decir un abuso de elementos paganos. ¿Por qué no decir vino, bullicio, enteroidad? Exigirá la devoción recogida en sí mismo, la mortificación penitencial. Todo esto está bien para el individuo, acaso como si un muracro edificante en tierra de otro temperamento. Pero aquí, en el mismo centro de Andalucía, las manifestaciones religiosas colectivas son naturalmente ruidosas, exteriores y aterrizueñas. Su voz hace de la salida una oración espontánea. Voz que canta con el sentimiento de Álvaro Vizcaíno. ¡Gracias! 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 Como bella ¡Gracias! 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 que acaricia a un buen placer. A la iglesia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. ... ... ...